Muchas gracias por llegar a nuestra entrevista, por aceptar mi invitación. Bueno, queremos dar más información a nuestros socios en México y en toda América Latina acerca de la solución de control de combustible que desarrolla su empresa. Sí, entonces tengo algunas preguntas. Al contrario, gracias a ti, al contrario, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, según lo que yo sé, Boson TI es la empresa mexicana que a lo largo de los años desarrolla hardware y software de control de combustible y está a mucha demanda en México y también está empezando en Colombia. Entonces, ¿me podría decir si la fabricación de sus dispositivos y desarrollo de su software en porciento mexicano? No, es 100% mexicano. Todos lo hacemos in-house. Boson TI es parte de un grupo que arrancó por allá de 1998 con los primeros equipos de rastreo. En aquel entonces utilizábamos todavía tecnología análoga para comunicación y me estoy yendo hasta 1998. Ya tenemos 22 años en esto. Y desde entonces, toda la fabricación, el desarrollo de ingeniería, todo lo que es desarrollo de hardware, firmware, software, es hecho en casa. Tenemos un equipo de ingenieros propios. Tenemos un área exclusivamente para el desarrollo del hardware que se dedica al desarrollo de los circuitos impresos, seleccionar componentes, procesadores, la parte de radio, la parte de la conectividad que usamos, etcétera, etcétera. Y también tenemos un equipo especializado en todo lo que es el desarrollo de las aplicaciones, de tal modo que toda la ingeniería y todo el desarrollo es propietario y desarrollado en México. ¿Y usted conoce alguna empresa en México que hace lo mismo o son los únicos de momento? Pues de entrada yo no conozco alguna otra empresa. Conozco muchas empresas que son integradoras, que lo que hacen es conseguir equipos de alguna marca, por ejemplo, de rastreo, conseguir algunos sensores o algunos accesorios de otras marcas, hacer una integración e integrarlos también a alguna plataforma de software. Pero como tal que fabriquen ellos sus equipos de rastreo, sensores, interfaces y todo lo demás, desconozco, no conozco ninguna otra empresa que lo haga. Conozco algunas que han hecho algunos esfuerzos en algún momento, pero como tal, al 100% no, no conozco ninguna. A lo mejor, a lo mejor existe y no las conozco, ¿verdad? Pero de entrada en el mercado, pues no suena, no conozco alguna. ¿Y por qué Bosontei a su tiempo decidió de fabricar sus propios equipos? ¿Y cuál es el secreto de su éxito en este mercado? Bueno, mira, como te comentaba, originalmente nosotros empezamos en 1998. En aquel entonces realmente había muy poca presencia de equipos de rastreo, todavía era incipiente, estaba en su origen. Y bueno, pues nosotros veníamos de la industria petrolera, en donde hacíamos trabajos de telemetría, para medición de tanques, para medición de procesos, donde teníamos que medir variables industriales como presión, nivel, temperaturas, apertura y cierre de válvulas de algunos procesos. Entonces todo lo que era la parte de telemetría era familiar para nosotros. De ahí que empezamos a transmitir datos de dispositivos móviles y empezamos a transmitir la posición a través de receptores de GPS. Eso fue en el 98. Ahí arrancamos y yo creo que fue el primer equipo desarrollado en Latinoamérica para la localización vehicular. Y bueno, pues siempre estuvimos evolucionando y siempre estuvimos yendo con los avances tecnológicos, con las nuevas tecnologías disponibles, tanto en procesadores, como en radios de comunicación, como en tecnologías digitales. Y poco a poco pues hemos ido avanzando. Nunca nos hemos despegado de ahí. Ahora en el mercado de telemática hay varios tipos de sensores de combustible, como usted también conoce, desde los sensores instalados en los vehículos, que transmite información por CAN, hasta ultrasonicos y dispositivos capacitivos. ¿Qué tipo de sensores produce Boson Ti y qué ventajas ofrece su tecnología comparado con otras soluciones? Sí, como bien dices, existen varias tecnologías. Y yéndonos nuevamente a nuestros orígenes, cuando empezamos nosotros a tener presencia en diferentes mercados, pues nos dimos cuenta que la medición del combustible, de los vehículos de transporte, era un requerimiento, una necesidad muy frecuente en la industria del transporte. Y bueno, pues empezamos a hacer nuestros esfuerzos para desarrollar nuestro sistema. Pero lo que nos hizo escoger o seleccionar la tecnología que ahorita te voy a describir que utilizamos, fue que en uno de los viajes precisamente a Brasil, nos dimos cuenta que en Brasil se acostumbra mucho, o es muy usual, que el transportista haga mezclas de combustible. En Brasil tú puedes tener camiones en donde puedes mezclar diésel con biodiésel y con alcohol. Entonces es una mezcla que no siempre es homogénea y que dependiendo del momento o de la situación, el transportista puede decidir colocar más diésel, más biodiésel o más alcohol, dependiendo de lo que él quiera o dependiendo de los costos. Entonces cuando vimos este tipo de comportamiento y de lo que íbamos a enfrentar, pues empezamos a descartar algunas posibilidades como el sensor capacitivo. El sensor capacitivo es muy bueno para ciertas aplicaciones en donde el líquido es un líquido homogéneo, un líquido cuyas características no cambian, porque precisamente el líquido se vuelve parte de este capacitor, que son dos tubos concéntricos, y el líquido entra a este sensor formando un capacitor entre todo el sistema. Pero si las características de este líquido cambian, pues cambian las características del capacitor y las mediciones empiezan a ser un poco erróneas, o muy erróneas. Entonces, por eso decidimos explorar otras tecnologías. El ultrasonico también, también es muy bueno sobre todo para tanques fijos, en donde no hay un oleaje, donde la superficie del líquido es muy estable, y ya que el oleaje en la superficie del líquido hace que las ondas de ultrasonido pues haya rebotes, y haya un comportamiento incierto, y también hay una posibilidad de poca precisión y exactitud en este tipo de sensores. Y hay otros, ¿no? Como sensores de presión diferencial, que son muy buenos, son muy precisos, ahí sí son inmunes al cambio del líquido, porque precisamente al ser sensores de presión diferencial, se censa la presión entre dos puntos a una distancia conocida, se calcula automáticamente por esta diferencia de presión la densidad del líquido y el peso específico, y con la presión final se hace el cálculo del peso de la columna del líquido que está encima y se calcula de manera muy precisa. El problema es que es un poco caro, son bastante caros y requieren mucho mantenimiento preventivo, porque se pueden obstruir las entradas de las ondas de presión. Entonces, viendo todo esto, nosotros decidimos enfocarnos e irnos a una tecnología en donde utilizamos sensores de efecto Hall que están dentro de un tubo, que te lo voy a mostrar aquí, este es nuestro sensor. En la parte interna, en la parte de aquí adentro, nosotros tenemos unas tarjetas que son estas. No sé si se alcance a ver, pero ahí están dispuestos todos los sensores. Son sensores que están cada cuatro milímetros, dispuestos uno al lado del otro. y esto nos permite ubicar la posición exacta de un campo magnético con una precisión de dos milímetros, con una resolución, perdón, de dos milímetros. Es decir, cuando el flotador sigue la superficie del nivel, del fluido, nosotros estamos encontrando claramente la posición de este campo magnético y no dependemos de la composición del líquido, no dependemos si se contamina, no dependemos que sea un líquido homogéneo, nosotros vamos a poder dar la precisión adecuada. ¿Cuál es la otra ventaja? No requerimos una calibración como tal del sensor. Al ser un sensor con distancias predefinidas por la posición de cada uno de los sensores que tenemos aquí, nosotros no necesitamos calibrar este sensor. Muy bien. La medición que nos da es la medición de la altura con respecto al tope a la parte superior del sensor y hacemos una resta para encontrar la parte llena de un tanque. Entonces, es mucho más simple de... de manejar, de instalar. Lo que sí hacemos es una compensación ya que está instalado en un tanque porque no todos los tanques... Bueno, ningún tanque es perfecto, ¿verdad? Aunque sea un cilindro, los cilindros no son perfectos, puede tener deformidades y esas deformidades son las que tenemos que compensar al hacer un procedimiento de tara. Hacemos un taraje del tanque para eliminar las posibles deformaciones del tanque. Pero es muy simple. La ventaja que tenemos aquí es que no requiere una recalibración. Una vez instalado, nos olvidamos de recalibrar, el equipo no se descalibra. Aunque me contamines o me cambien los luidos, el sensor va a operar perfectamente bien, como es en el caso que te comentaba en Brasil, puedes colocarle biodiesel, diésel, alcohol, en las proporciones que tú quieras y el sensor te va a estar diciendo exactamente la medición de nivel que tienes en el tanque. Por un lado. Por otro lado, también, pues todo el principio es 100% digital desde su origen. Al tener nosotros los sensores dispuestos de esta manera, nosotros tenemos una salida de estos sensores totalmente digital que es capturada por esta tarjeta que está aquí. Es un procesador con unas interfaces para poder leer una serie de sensores y hacer todos los cálculos que tenga que hacer. Pero, la gran ventaja es que el origen de la señal es digital, 100%. No tenemos un origen análogo que estemos convirtiendo a digital. Porque en esa conversión también hay pérdidas de precisión, hay ajustes que tenemos que hacer y dependemos de otros elementos del circuito. Adicionalmente a esto, en nuestro sistema utilizamos lo que se le conoce como Edge Computing, que básicamente es que en la caja que recolecta la información, que es esta, aquí podemos recolectar la información de la cantidad de sensores que tú gustes. Podemos tener 8, 10, 12 sensores en una sola instalación y en esta tarjeta hacemos el Edge Computing. Aquí recolectamos la información de todos los sensores, hacemos la colecta de esta información y hacemos los cálculos y el análisis de lo que está pasando con la señal. ¿Qué logramos con esto? Pues aumentar mucho la precisión y tener un muy buen desempeño del sistema porque nosotros en el vehículo estamos haciendo un proceso 100 veces por segundo. 100 veces por segundo nosotros estamos recibiendo la información de todos los sensores, estamos viendo cuál es el comportamiento, estamos haciendo la compensación del oleaje, estamos haciendo la compensación de los trasvases en los diferentes tanques, estamos haciendo muchas compensaciones en muchos procesos matemáticos que son un poquito pesados y lo estamos haciendo en la unidad móvil. ¿Qué nos permite esto? Que la plataforma o el back-end que va a estar recibiendo esta información esté recibiendo información únicamente de información valiosa, información útil. En nuestro caso solamente mandamos los eventos que son importantes como son cargas de combustible, descargas de combustible, trasvases, desconexiones de sensores y algunos reportes por odómetro o por orímetro, orómetro, en su caso, no en caso de máquinas o cosas por el estilo que están fijas, lo hacemos por tiempo y en los vehículos en movimiento lo hacemos por distancia. Pero los eventos importantes como cargas, descargas y todo lo demás se hace independientemente de tiempo o distancia. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el servidor va a tener menos carga de trabajo, va a recibir únicamente la información preprocesada y va a ser mucho más fácil y simple el elaborar todos los reportes, las alertas sobre todo, van a dejar de ser eventos que dependan del criterio de la interpretación de una persona para determinar si es una carga válida o una descarga válida, que muchas veces lo hemos visto. Hay algunas, se presenta con cierta frecuencia los falsos, falsas cargas, falsas descargas. Sí, esto pasa de verdad. Sí. Así es. Y desafortunadamente eso le quita confiabilidad al sistema. Entonces, ya el usuario ve una carga y no sabe si es real o es una falsa. En nuestro caso, evitamos esto, lo llevamos al mínimo posible, prácticamente nulo, prácticamente eso no existe y hace el sistema mucho, muy confiable y, como te comentaba, también le quitamos mucho trabajo de procesamiento a la parte de los backends, que en los sistemas que solamente están repitiendo la información de nivel, todo el análisis tiene que hacerse en la nube o en los servidores y eso de alguna manera pues es almacenamiento de información, procesamiento de información, que todo eso cuesta, todo esto tiene un costo de infraestructura. Entonces, resumiendo, pues esta es la tecnología que utilizamos, son las ventajas que nuestro sistema tiene y, bueno, de alguna manera esto nos ha ayudado a tener clientes con mucha fidelidad hacia el producto, que les encanta el producto, que han tenido muy buenos resultados, tanto en la parte del control como en la parte económica, su inversión ha sido recuperada con creces, ¿no? Entonces, pues la verdad estamos muy contentos con el desempeño y con la aceptación de nuestro producto en el mercado. Perfecto. Sí, de verdad, nosotros como proveedores de plataformas siempre, bueno, a veces notamos la situación de cargas y descargas falsas, lo que lleva muchos problemas a nuestros clientes, problemas de confianza de sus clientes finales, sobre todo, entonces creo que esta tecnología podría ayudar a evitar estas situaciones. Y hablando de más en general acerca del mercado de telemática en México y en América Latina, yo hablo con varios proveedores que se dedican al rastreo de flotas y me comentan que la solución de rastreo GPS es bastante caro y es bastante cara y difícil en instalación. ¿Cómo usted podría comentar estos puntos, estas dudas? ¿Te refieres a la parte de combustible? Sí, a instalación de sensores de combustible. Dicen que es bastante caro y la instalación es difícil, es decir, tiene que tener los técnicos profesionales para instalar este tipo de sensores. ¿Cómo ustedes actúan en este caso? ¿De verdad es cara y de verdad es tan difícil en instalación? ¿Cómo ayudan a sus clientes? Bueno, mira, lo de caro o barato es muy relativo, ¿verdad? Sí. Lo importante es el valor que el producto añade, agrega o le da al usuario, por un lado. Y por otro lado, pues también una manera muy simple de identificar si un producto es caro o no, no es el precio realmente, porque un producto de bajo precio te puede salir mucho más caro que un producto de alto precio. ¿Por qué? Porque un producto de bajo precio a lo mejor no te sirve y eso que pagaste pues se va a ir a la basura y eso es muy caro. Aquí yo creo que nos podemos enfocar y para tener una referencia, yo creo que lo importante más bien es el tiempo de recuperación, el periodo que llevas en recuperar una inversión. En nuestro caso, el dispositivo, el sistema completo en un tanque, en un camión, en una unidad promedio que normalmente lleva dos tanques, es de aproximadamente tres meses. Entre tres meses y cuatro meses el usuario tiene la recuperación de su inversión. y a partir de ese momento todo lo que el tiempo de ahí en adelante pues son beneficios que va a dejar permanentes para su compañía. Entonces, yo sí haría una distinción entre el precio de venta y lo que es un producto caro o un producto no caro. En este caso yo considero y no solamente yo, sino los clientes que ya tienen nuestro sistema, pues que al contrario no es un producto nada caro, es un producto que se recupera muy rápido su inversión, que da muy buenos resultados, que les permite implementar políticas de control, políticas del manejo de combustible, políticas de rendimiento y que les permite tener la medición exacta para saber si esas políticas se están implementando de la manera correcta o incorrecta. Y eso en su momento pues redunda en un beneficio absoluto en su empresa. Son empresas con menores costos, con costos muy eficientes y muy competitivas. Entonces en ese sentido pues para mí y para nuestros clientes que están con nosotros con este producto desde hace 8 o 9 años pues no ha sido y no es un producto caro, ¿verdad? Por un lado y en cuanto a la instalación, bueno, sí, la instalación no es una instalación que pueda hacerse a la ligera, tiene, debemos de tener una infraestructura, herramientas, equipamiento y personal capacitado para hacerla de la manera correcta. no es tampoco nada del otro mundo, se requieren técnicos preparados, capacitados para hacer la instalación de la manera correcta y el procedimiento de la tara de los tanques de manera correcta para que todo funcione muy bien. Ahora, precisamente para facilitar un poquito esta labor, hemos estado trabajando ya próximamente lo tendremos disponible en una herramienta que hace toda esta labor de manera automática. A través de tecnología Bluetooth, un equipo va a estar controlando una bomba para el llenado y la colección de información de los volúmenes en los tanques. De esta manera no vamos a depender o no se va a depender de un técnico que lo haga de una manera correcta, lo va a hacer automáticamente una máquina y nos va a hacer la instalación más fácil, más rápida y más económica. No veo, no hemos visto que la instalación de estos sistemas sean un problema realmente. Haciéndolo de la manera correcta, pues el producto funciona perfectamente bien y pues queda funcionando por mucho tiempo. Entonces, es muy importante la capacitación, es muy importante. Sí, justamente quería preguntarle si ofrecen alguna capacitación a sus distribuidores, a los instaladores de ellos. Claro, de hecho es obligatoria. Todos los distribuidores de nuestros productos para poder distribuir cualquiera de nuestros sistemas tienen que tener una sesión o un curso de capacitación y entrenamiento que ofrecemos nosotros directamente y tienen que aprobarlo y posteriormente hay una campaña en la que continuamente se tiene que estar renovando. La idea o la intención de todo esto es que nuestros distribuidores siempre tengan al personal entrenado, capacitado y con las mejores prácticas para la implementación de estas soluciones. porque al final si lo instalan mal entonces el producto se ve mal para el cliente final. Ahí una mala instalación es un problema para todos. El producto se ve mal, va a parecer que el producto no funciona, el distribuidor tendrá que ir a hacer nuevamente un trabajo de recalibración o de reinstalación que implica un costo y sobre todo implica la incomodidad del usuario final que al final de cuentas es lo que queremos que el usuario final esté tranquilo, esté a gusto, esté contento con la solución que se le brinda y llevarle las menos incomodidades posibles. Perfecto. Y me podría dar algunos casos de éxito que tuvo en su práctica, algunos casos de éxito de sus clientes finales que tanto ahorraron algunos números tal vez. Sí, mira, por ejemplo te puedo mencionar empresas muy importantes como Tres Guerras. Tres Guerras tiene toda su flota equipada con nuestro sistema de combustible, Transportes Marva también es una de las empresas que tiene nuestro sistema, Autotanques Nieto, Nori Caribe acá en el norte que es una empresa muy influyente en la industria, Egova, Sello Rojo por ejemplo, son algunos de los que te puedo comentar. Y en cuanto a los beneficios que se tienen pues también me gustaría referirlos a números, ¿no? Por ejemplo, en promedio un tractocardio camión le deja a una empresa de transportes una utilidad bruta mensual de alrededor de 40 mil pesos promedio, ¿verdad? Habrá vehículos que dejen más, habrá vehículos que dejen menos y también dependiendo del sector habrá un poquito más o un poquito menos pero promedio estamos hablando entre 40 y 50 mil pesos. El ahorro o las mermas en promedio que se han detectado a lo largo de estos años oscilan más o menos entre 8 y 10 mil pesos mensuales por camión. Sí, mermas relacionadas al combustible que pueden ser de distintas naturalezas, ¿no? Desde el robo directo de los tanques, cargas incompletas, cargas inexistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que pasa con el combustible está más o menos entre 8 y 10 mil pesos mensuales. Perfecto. Si es bastante. Es bastante. Si tú comparas esa cantidad con los 40 o 50 mil pesos de utilidad bruta mensual, pues estás hablando de que es un 20, 25 por ciento de beneficio comparado con la utilidad bruta. O sea, nuestros clientes han tenido entre un 18 y un 25 por ciento de incremento en la utilidad bruta de sus unidades. Muy bien. Sí, es un resultado impresionante. Y otra pregunta. Sabemos que el mercado de telemática en países de América Latina, según diferentes estudios, crece bastante rápido. ¿Nos podría dar alguna idea de dimensiones de mercado de telemática en México y en Colombia si usted evalúa que es un mercado bastante grande donde se puede crecer todavía o como usted lo estima? Sí, claro, mira, en la parte de combustible, únicamente combustible, nosotros estimamos que el mercado en México está alrededor de un millón o un millón doscientas unidades que son susceptibles de instalar el sistema. Entre tractocamiones, máquinas amarillas, máquinas de construcción, cajas refrigeradas, todo esto, todo lo que implica activos que manejan combustible, más o menos estamos hablando de un millón doscientos. Entre un millón y un millón doscientos. La penetración actual es muy baja todavía. Hay muy pocas empresas que están utilizando sistemas de control de combustible por lo que es un mercado prácticamente virgen. Hay mucho que hacer, hay mucho potencial ahí por explotar. En Colombia, más o menos podríamos hablar de también en el área de combustible de alrededor de unos quinientos o unos seiscientas mil unidades aproximadamente. Ahora, en cuestión de telemática en donde ya estamos hablando de otro tipo de aplicaciones en donde ya entran remolques, entran otro tipo de activos que no necesariamente tienen que consumir combustible y aparte se incluyen otro tipo de vehículos, por ejemplo, camionetas de reparto más pequeñas, reparto local, etcétera, etcétera, pues es mucho mayor. Nosotros estimamos que en México debe estar un potencial de unos tres a cinco millones de unidades que se pueden beneficiar por el uso de equipos con telemática y en Colombia pues estaríamos hablando de un millón, un millón doscientas unidades más o menos. Es lo que estimamos y son estimaciones porque desafortunadamente no hay una fuente que aglomere toda la información de la industria, son fuentes separadas, entonces pues tenemos que andar viendo más o menos las diferentes fuentes para tener una idea del tamaño del mercado. Pero eso es lo que estimamos. Muchas gracias, muchas gracias por su información, creo que a nuestros proveedores, a nuestros socios también estará de ayuda ver qué tanto potencial hay hasta ahora en México y en Colombia y ahora quería preguntarle sobre situación actual, como todos los países vivimos un crisis grave causado por coronavirus, me gustaría saber cómo su empresa se adapta a estas condiciones, por qué tiene su planta de fabricación, por qué tienen instalaciones, entonces me gustaría saber más acerca de eso. Claro, pues sí, efectivamente sí está la situación un poquito complicada y nos ha exigido adaptarnos, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo decir que prácticamente el 100% de nuestro equipo de ingeniería, de desarrollo, están haciendo home office, están haciendo la labor desde su casa, lo mismo todo nuestro equipo del área de soporte, soporte técnico, nosotros tenemos soporte técnico 24 horas por 7 días de la semana, tanto para la parte de hardware como para la parte operativa de la plataforma, ellos están trabajando desde casa, hicimos ahí los ajustes necesarios para que ellos tuvieran el acceso a los servidores y herramientas que ellos necesitan para hacer su trabajo en casa. En cuanto a la fabricación, bueno, pues tenemos un stock, normalmente tenemos un stock disponible, el que nos ha permitido lidiar un poco con la merma, porque si hemos tenido algo de merma en la parte de la fabricación, hemos tenido que reducir los volúmenes que estamos fabricando, pero el stock que tenemos almacenado nos garantiza poder ser surtir cualquier requerimiento de nuestros distribuidores, de nuestros clientes. Evidentemente, pues también hemos tenido que hacer ajustes en nuestros esquemas comerciales, sabemos que la situación está un poquito complicada, en donde pues tenemos que ser más creativos para continuar con nuestra labor de comercialización hacia el usuario final, entonces hemos hecho también ajustes en esquemas comerciales, hemos modificado precios de producto final, hemos modificado también precios de plataforma, de servicios y pues también con todo esto que se ha venido, pues el dólar que se nos ha disparado un poco, pues también hemos colaborado con, estamos colaborando con nuestros distribuidores, dándoles un apoyo en el tipo de cambio para pues seguir motivando que esto, el movimiento y las operaciones comerciales, pues estén al máximo posible, evidentemente ha habido una merma, pero estamos tratando de que sea la menor posible, ¿verdad? Muchas gracias y después de la crisis, como tarde o temprano se acabará, ¿usted cree que la demanda a soluciones de control de combustible crezca o baja? Baje. Pues yo creo que va a crecer porque precisamente en esta crisis todos nos estamos dando cuenta que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que bajar nuestros costos, que tenemos que esforzarnos por ser más competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta crisis traerá esa conciencia a todos prácticamente y la industria del transporte no es la excepción. Entonces, la industria del transporte creo que se va a empeñar en mantener costos bajos, controlados, eficientes y evidentemente pues el combustible es el elemento que impacta más en los costos de una empresa de transporte. Considero que van a estar muy motivados para mantener estos costos lo más bajo posible, lo más controlados, cercano a lo óptimo por dos razones principalmente. La primera, el maximizar sus utilidades, el tener un mejor rendimiento de su empresa desde el punto de vista económico y la segunda, ser competitivo porque pues en una época de crisis donde la demanda baja y la oferta sigue siendo la misma, la competencia se incrementa. Entonces, la persona que sea más competitiva en precio, en servicio o la empresa que sea más competitiva en precios, en servicios, en calidad, es la empresa que va a tener éxito, es la empresa que se va a quedar y es la empresa que va a seguir creciendo. Las empresas que sigan con las prácticas de antes creo que se van a ver muy afectadas y creo que todas se van a dar cuenta que tendrán que dar un paso adelante y tendrán que incorporar nuevas tecnologías, nuevos esquemas para incrementar sus rendimientos y su productividad. Muy bien y bueno, muchas gracias por esta respuesta tan amplia y la última pregunta, ahora tenemos a muchos proveedores que todavía no han decidido de ofrecer soluciones de control de combustible a sus clientes finales que tienen flotas. Entonces, ¿qué usted podría recomendar a estos proveedores que ofrecen control de flotas pero todavía no ofrecen control de combustible? Bueno, primero sí es muy importante que quien piense comercializar este tipo de soluciones tiene que ser consciente de lo que comentamos hace un momento que sí se requiere infraestructura, herramienta, personal calificado para hacerlo de la manera correcta para que se vendan soluciones y no se vendan problemas porque conozco casos de empresas que han intentado hacerlo y salen espantadas porque resultaron más problemas que beneficios. entonces ya quedaron así como con una mala imagen de los productos de control de combustible. Entonces, es importante saber que tienen que estar preparados con un mínimo de requerimientos para poderlo hacer de la manera correcta. Número dos, que conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades de las soluciones existentes. No solamente es el precio. El precio es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta pero no es el más importante. Como te decía hace un momento, habrá productos muy baratos o de bajo costo, de bajo precio que van a ser extremadamente caros porque son equipos que no van a funcionar, son equipos que van a desechar, van a tirar a la basura y pues un dinero al que no le sacas provecho pues es muy caro. También van a ser casos en donde el propio distribuidor tendrá que estar dando vueltas muy seguidas a dar recalibraciones, reinstalaciones a corregir problemas. Entonces, sí es muy importante que sepan cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de las soluciones, que sepan qué sí puede hacer un sistema y qué no puede hacer un sistema. Muchas veces nos hemos topado con ofertas en internet en donde ofrecen cosas que sabemos que no son posibles y eso de alguna manera pues termina decepcionando al usuario final, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos qué puede y qué no puede resolver la tecnología. y la tercera, tener muy claro qué es lo que quiere ofrecer el distribuidor a sus usuarios, ¿verdad? Tener muy claro el nivel de servicio, la calidad de servicio y, sobre todo, como cuarta y última, yo le recomendaría mucho un enfoque de venta de servicio más que un enfoque de venta de un producto. Aquí el asunto es vender un servicio, un servicio que sea un ingreso recurrente, un servicio que tenga contento a un usuario final y no solamente la venta de un sensor por sí solo y después alejarnos de eso, ¿no? Yo creo que es muy importante tenerlo como parte estratégica de un producto como este, el ofrecerlo como un servicio y un servicio de valor agregado. Muy bien, gracias. Bueno, espero que nuestros proveedores lo escuchen, que se animen a ofrecer nuevas soluciones a sus clientes porque, según lo que veamos los últimos días, que, bueno, el rastreo básico ya no es tan popular y lo ven más como gasto y no como un beneficio para el negocio. entonces yo creo que solución de, por ejemplo, rastreo de combustible es algo que se vea como una, es algo que permitirá a los negocios resolver varios problemas y ahorrar en el combustible, sobre todo, tener más control sobre sus activos. Entonces, muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por su expertise. gracias a ti y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias. Gracias.